Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Justin Gobea y esto es A-B-Sex. Hoy quiero hacerte una pregunta muy rosa. ¿Qué tipo de mujer eres? Hola de nuevo, hoy vamos a hablar de los distintos tipos de mujeres que existen. El 70% de las personas que ven este programa son chavas, así que es una buena oportunidad para que trates de identificar qué tipo de mujer eres. Pero si eres hombre, no vayas a quitar el video, porque también te voy a dar algunos consejos para que te ligues a tu crush de acuerdo a su personalidad. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que corre cortenilla. La primera mujer de la que vamos a hablar es la chica cool. La puedes identificar porque es buena onda, extrovertida, simpática y te hace sentir muy bien cuando estás con ella. No tiene problemas con nadie, se lleva muy bien con cualquier persona y de hecho tiene muchísimos amigos. Es una chava muy accesible y de hecho si andas con ella te la vas a pasar ultra bien. El único problema es que sus amigos son su prioridad, así que puede que te llegues a sentir excluido de sus conversaciones o también de sus salidas. Otro problema con ellas es que estas mujeres hablan hasta por los codos, así que si no eres bueno para escucharlas, te vas a fastidiar. Las youtubers que mejor representan este estilo son Nat Campos y Reno Rojas. La siguiente mujer de la lista es la intelectual. Es una chavara que le gusta la cultura, la música, el cine, el arte y muchas otras cosas que hacen que sea muy interesante. Si andas con ella te va a llevar a conciertos, eventos y lugares en donde vas a conocer cosas nuevas y a personas distintas. O sea que te va a abrir el mundo. Otro de sus atributos es que tiene muy buen sentido del humor, aunque a veces podría ser sarcástica y hasta burlona. Es una chavara que puedes aprender muchísimas cosas, aunque su defecto es que puede ser dominante. Por ejemplo, si algún día no quieres acompañarla a hacer sus cosas, lo más seguro es que se vaya sin ti y que ni te extrañen. Si la chica intelectual fuera youtuber, se parecería a Raisa Rebeles y Karen Polinesia. Ahora vamos a hablar de la mujer fitness. Es una chava que cuida muchísimo su alimentación y su salud y probablemente se la vive haciendo ejercicio. Esto hace que tenga un cuerpo muy bonito y se vea muy atlética, así que es bastante atractiva. En algunos casos, esta chava es vegetariana, vegana, no come nada de gluten o se la pasa dieta todo el tiempo. Así que salir a cenar con ella podría ser una pesadilla para ti. Si eres fan de los tacos y te gusta echar la flojera, ni se te vaya a ocurrir acercarte a una chica fitness, porque se la va a pasar criticando tu estilo de vida todo el tiempo. Romana y Kaeri encajan perfectamente en este tipo de personalidad y además son muy guapas, ¿verdad? Pues su trabajo les ha costado. La siguiente mujer de la lista es la romántica. Es la típica niña cariñosa, consentidora y súper tierna que sueña con encontrar el amor verdadero, casarse y vivir felices para siempre. Este tipo de mujer está enamorada del amor, así que es sencillo ligártela si le hablas bonito y eres caballeroso con ella. El problema es que vas a tener que ser así todo el tiempo, porque ella espera que seas detallista y romántico como un príncipe. Tener a contenta no es nada fácil porque idealiza el amor y tiene expectativas bastante altas, pero como novia puedes ser un fan de dulce. La youtuber que mejor encaja en esta clasificación es Leslie Polinesia, mi crush. Ahora toca hablar de la chica liberal. Ella está muy en contacto con su sexualidad y por eso le gusta vestirse provocativamente y captar la atención de los hombres. Muchos podrían llamarle zorra, pero esa palabra está horrible, así que nunca la uses para referirte a una mujer, por favor. Como es muy sexy, este tipo de chaval atrae el 90% de los hombres, sobre todo porque tiene una actitud muy abierta. Y se hace menos del rogar que las demás. Pero si te intención es ligártela en serio, la mejor estrategia para conquistarla es darle su lugar y tratarla como una dama. Esto la va a sacar de onda, porque todos piensan que es medio fácil y por eso no la respetan. Pero si tú lo haces, te va a ver como alguien distinto que realmente la valora. Solo te advierto que si eres celoso no te acerques a ella, porque los hombres la van a estar volteando a ver. Ahora toca el turno de la chica alfa o dominante. Es una mujer súper independiente a la que le encanta tener mil proyectos y controlar cada detalle de ellos. No le gusta recibir órdenes porque tiene personalidad de líder. Tampoco que te metas en esas cosas y mucho menos que des tu opinión si no te la está pidiendo. Su mayor atributo es su seguridad en sí misma, su inteligencia y que sabe muy bien lo que quiere en la vida. Pero este puede ser su mayor defecto, porque cuando algo se le mete en la cabeza no puede sacarla de ahí. Se anda con un chavo que tenga su misma personalidad para chocar todo el tiempo. Por eso es mejor que ande con alguien, que sea tranquilo y paciente y que se deje controlar un poquito. La youtuber que mejor representa este estilo es Just Out. La última niña de la que vamos a hablar es la chica guapa. Nació bonita y por eso está acostumbrada a que todo el mundo admire su físico y que los hombres le hagan piropos. Esto puede hacer que parezca creída o inaccesible, pero es solo la finta porque su modo de ser es mucho más agradable. La chica guapa está acostumbrada a que la complazcan, así que puede ser muy caprichosa con los hombres que se la quieren ligar. Pero secretamente está cansada de ser una mujer trofeo, así que lo que más valora es que un hombre le diga que es inteligente y no solo bonita. También se puede clavar con alguien que no le haga tanto caso como los demás y que la rete o que la ignore. ¿Y a ti se te ocurre a alguna youtuber que se parezca a este tipo de mujer? Ahora sí, ha llegado la mejor parte de este video. Te voy a contestar lo que siempre quisiste preguntar sobre los tipos de mujeres. 1. ¿Cómo puedo reconocer a una chava interesada? Te voy a dar algunas señales. Si siempre te pide que la invites, se la pasa hablando de cosas que quiere comprarse, te compara con otro chavo que tiene mucho más dinero o te dice lo que quiere que le regales de cumpleaños sin que tú le hayas preguntado, esa mujer es una interesada. 2. ¿Con qué tipo de chava puedo hacer buena pareja? Según el video de la semana pasada, donde te hablé sobre los tipos de hombres, las mejores combinaciones quedarían así. La niña cool quedaría bien con el payasito. La romántica con el comprometido o con el macho. La mujer alfa también queda con el payasito. Y la chava liberal con el hombre amiguero. Las demás parejas son un misterio que deberás resolver tú. Espero que este video te haya gustado, pero que sobre todo te haya servido. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de AB Sex, donde te ayudará a responder tus dudas sobre sexo y amor. Y también vamos a hablar sobre los tipos de exnovios, así que va a estar bueno. Tengo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Y recuerda sobre todo seguirme en Instagram, porque en unos minutitos estaré haciendo un en vivo, en donde te voy a hablar sobre los celios de awards. Y tengo una sorpresa para todos los que quieran asistir. Yo soy Justin Govea y esto fue AB Sex. ¡Hasta la próxima!